Otra vista aquí desde el mirador o el balcón de Benidorm Tiene playas por ambos lados Una marina Un puentecito ahí Precioso lugar este Un puentecito ahí Un puentecito ahí Un puentecito ahí Un puentecito ahí Otra de las vidas aquí. en la playa desde allá de los últimos donde están las sombrillitas vinimos caminando por toda la costa y llegamos aquí esto es algo de alguna arqueología que encontraron aquí antigua miren Omarcito Candy que les parece precioso Amica impresionante una tarde preciosa miren Estelcita aquí y llegamos a la parte mira este Estel el balcón de venidor aquí ya bajaste Omar bajaste ya hemos pasado unos días muy intensos y preciosos aquí en España recorriendo el centro el este el sur y mañana salimos para el norte por toda la costa noroeste y la 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 Este es una de las partes más al sur aquí de España. Balcón de Benidorm. Balcón de Benidorm.